El día de hoy prácticamente se disopó a la mayoría del personal del CAP debido a que tuvimos un incremento de casos. Entonces se tomó la decisión de disoparlos, de los 92 que se disoparon por parte del personal tuvimos casos positivos. Entonces realmente es nuevamente pedirle a la población que tenemos que cuidarlos para poder desaludar la salud de nuestros familiares, de nuestros compañeros de trabajo y principalmente los niños que prácticamente de menos de 12 años ya tienen. ¿Cuántos casos positivos iban en el CAP? Mire, el día viernes tuvimos cuatro positivos, lo cual sumaban 18, entre otros rastreadores, personal de enfermería y otro tipo de personal. El día de hoy tuvimos cinco positivos, personal también de digitación, rastreadores y personal de enfermería.